Amigos, y la primera dama Raquel Arbaje refutó a la ex senadora de la provincia Santo Domingo por el Partido de la Liberación Dominicana, Cristina Lizardo, quien consideró este lunes que la Organización Morada es la primera fuerza de la República Dominicana. Según la esposa del presidente Luis Abinader, la primera fuerza de la nación son los ciudadanos, por lo que considera que los términos de fuerza, poder y demás están ya algo despasados. ¿Quién cree usted que tiene la razón? ¿La primera dama o la ex senadora? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Lizardo, quien actualmente es coordinadora de la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Vido Medina del PLD, consideró a esa organización como la más fuerte al presentar las propuestas de reforma de los estatutos del PLD y que fueron aprobadas. Hemos considerado que existe y hay un partido completamente sólido y consciente de seguir siendo la primera fuerza de la República Dominicana. Todas estas renovaciones y transformaciones que nos estamos dando y la identificación con la simbología del partido lo va a demostrar. Así lo afirmó la también expresidenta del Senado. La respuesta de Arbaje a la opinión de Lizardo la expresó a través de Twitter y la declaración de la Coordinadora del Congreso Ordinario José Joaquín Vido Medina fue difundida por el periódico El Caribe. El PLD está inmerso en una renovación de sus organismos después de perder las elecciones presidenciales y congresuales realizadas el pasado mes de julio. Esta es toda la información que tenemos por el momento pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!